La acción se acaba en gol, de la importancia que puede tener para mantener al Palafrucci un año más en la Hockey Liga, puede ser muy, muy, muy importante y determinante. Veremos Caco, Arellano súper concentrado, árbitro pita, sale Caco, Caco con Arellano, Caco. Menudo golazo de Caco, vaya golazo de Caco que acaba de hacer Caco el Chechín. Gracias por ver el video.